¡Suscríbete al canal! 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 por favor o no El próximo año 2020 Hoy es el año 17 Hoy el año 32 La verdad es que se va a agarrar Pero finalizamos un recado Y a lo mejor A pesar de ser más Pero no es más Y a partir de Tres años Me han gabido ¡1-6! Y a un sí Por favor De estar en un libro pero yo recuerdo que no se hace nada Yo no fui 19 años y no estemos hablando de problemas de todo esto y hago lo mismo y que hago lo mismo me daba en mi video y cómo hacernos una persona sola y la gente y yo voy a estar segupando y por eso me daba pero yo estoy bien porque te ponemos la vida y yo estaba en un concurso y yo tengo que hacer No, 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 no. en realidad me decía ¿a qué es el miedo? la verdad es que en fin de la gente la gente llamó y nos dañó en esta comunidad inclusive y aquí estoy gustando ahí todas las cosas como el jene te lo digo si, tu veo si, tu sabes, el mismo tiempo no hay nada si, si, yo tienes que tener que salir de la gente no hay nada no hay nada no hay ni nada no hay nada Entonces el título del que ya se ha hecho de saber entonces Así que ya tuvió claro que entonces se lo compro a Google Adsense Que se usó el clic en la página página de Google Adsense En la página 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 web de Google Adsense Y kao lo que me ha hecho El que me ha hecho de saber Yjeron mucho eso Cómo comentamos Yo chicos que quizás no hablamos ¡Suscríbete al canal de nuevo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!